La verdad que, a ver, pareciera feo decir espectacular porque en realidad esto no tendría que suceder absolutamente nada. Estamos ante una necesidad de la gente y un enojo de la comunidad que arrancó con Vecinos en Emergencia, cuando Vecinos en Emergencia venía diciéndoles allá en el 19, creo que fue la primera reunión, esto va a estallar, no se puede más, esto va a ir agudizándose, día a día se lo veníamos diciendo, y bueno, recibíamos las contestaciones que son de público conocimiento y con mucho esfuerzo, con mucha lucha, fuimos logrando dar pasos hasta que finalmente saltó la valla, tocó otros sectores sociales la crisis, lamentablemente uno esperaría que las cosas se mejoren para todos y obviamente para nuestro sector, pero fue al revés. Y aquello que parecía arar en el mar de Vecinos en Emergencia, hoy demostró que no, no estábamos arando en el mar, que hay una emergencia real y reaccionó la comunidad, ¿no? Gran número de vecinos, sorprendió realmente cuando uno llegaba al Centro Cultural Melipal, era muy difícil acceder de la cantidad de personas. Sí, 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 fue una convocatoria que se fueron apropiando sanamente, lo digo, los otros sectores de la comunidad y se sintieron identificados con nuestro reclamo y participaron y ahora, bueno, es un reclamo de todos, ya no es nuestro solamente, cosa que, a ver, lamentablemente está buena, ¿no? Quiere decir que tenemos fuerza, incluso hasta nos sorprende un poco la actitud del Consejo Liberante, que siempre para nosotros fue un terreno difícil, estoy generalizando, ¿no? Pero esta vez realmente sentimos que había otra mirada de la cosa. Y ahora, bueno, todas las pilas puestas en la comisión del lunes a las 10 y media. Nos gustaría que se haga caso a la propuesta del concejal Alonso, que dijo de hacerlo acá en Melipal, para que la comunidad pueda ser testigo de lo que se discute. Para nosotros es una responsabilidad muy grande, porque vamos a, en alguna medida, nos vamos a convertir en voceros ya no de vecinos de emergencia, sino de una comunidad que está ávida de una solución. Pero estamos dispuestos a asumir ese papel y a tratar de hacerlo lo mejor posible, teniendo en cuenta los intereses de todos, ¿no? Tomás, muchas gracias. No, a ustedes por estar.